Osanae Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel Es el hijo de David Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel Es el hijo de David Osanae Osanae Osanae, Osanae, Osana Al que viene el nombre del Señor, Osana bendito Al que viene el nombre del Señor, Osana bendito Osanae, Osanae, Osana bendito Osanae, Osanae, Osana bendito Al hijo de David, Osana bendito Al hijo de David, Osana bendito Todos con fuerza Acerramos para que, cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey Podamos llegar por él a la Jerusalén celestial Que viene el reino en los siglos de los siglos Osanae, 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 Osanae Es la alegría Es la alegría, es la razón de mi existir Es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir Es la alegría, es la razón de mi existir Es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir Osanae, Osana, Osana Osanae, Osana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Hijo del Hombre será entregado a los paganos, se librarán de hoy, lo insultarán, lo escupirán y después, lo aceptarán, lo matarán. Por el tercer día, resucitarán. Pero los discípulos no comprendieron estas palabras. Pocos días antes de la celebración de la Pacto, se se sentó en Jerusalén, acompañada por sus discípulos, montada en un asma para que se conjuran las palabras de la cultura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Diste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día en su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.